Baila el ritmo de cumbia Baila el ritmo de peña Este ritmo de cumbia Este ritmo de peña Como se baila en los barrios El sonidero la toca Como se baila en los barrios El sonidero la toca Esta noche de cumbia Quiero que bailen contigo Esta noche de cumbia Quiero que bailen contigo Como lo hacemos siempre En el barrio Mi barrio querido Como lo hacemos siempre En el barrio Mi barrio querido Baila el ritmo de cumbia Baila el ritmo de peña Este ritmo de cumbia Este ritmo de peña Que al escuchar el canto del cuero Todos lo sentimos Que al escuchar el canto del cuero Todos lo sentimos Sabroso Sabroso Esta noche de cumbia Esta noche de cumbia Quiero que bailen contigo Esta noche de cumbia Quiero que bailen contigo Como lo hacemos siempre En el barrio Mi barrio querido Como lo hacemos siempre En el barrio Mi barrio querido Baila el ritmo de cumbia Baila el ritmo de peña Es el ritmo de cumbia Es el ritmo de peña Que al escuchar el canto del cuero Todos lo sentimos Que al escuchar el canto del cuero Todos lo sentimos Música 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 Gracias.